hola creados amigos un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error para cuando nos aparece que cs go.exe dejó de funcionar o ha dejado de funcionar primero que nada yo le voy a recomendar varias posibles soluciones son cinco posibles soluciones y la primera que yo les recomiendo es que vayamos acá a inicio luego en equipo o mi pc vamos al disco duro en archivos de programas vamos a darle doble clic para buscar la carpeta que se llama sting acá está la carpeta que se llama sting le vamos a dar doble clic dentro de ella vamos a buscar una carpeta que se llama sting acá damos doble clic luego entramos en común de allí nos va a aparecer una carpeta que se llama counter strike global offensive le damos doble clic entonces nos va a aparecer varios archivos buscamos uno que se llama cs go punto exe cuando lo encontremos le vamos a dar clic derecho de allí le damos en propiedades luego vamos a la pestaña que se llama compatibilidad dentro de compatibilidad vamos a hacer en la parte que nos dice modo de compatibilidad le vamos a dar en ejecutar este programa en modo de compatibilidad para entonces lo vamos a habilitar esa casilla y selección seleccionamos el windows xp service pack 2 de allí vamos en nivel de privilegio vamos a seleccionar esta casilla la vamos a dar en aplicar y aceptar si en dado caso no te llega a funcionar de esa manera intenta con el windows xp service pack 3 si no te funciona de esa manera y tienes en este caso windows 10 pues acá te vas vas a encontrar la opción windows 7 seleccionas windows 7 aplicar aceptar y vuelve a iniciar el juego la segunda posible solución es que vayamos a cada inicio en el buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd le vamos a dar clic derecho la ejecutamos como administrador nos va a aparecer esta ventana en negro la cual vamos a colocar un comando el cual se la voy a dejar en la descripción del vídeo el comando bc dedic el cual lo que vamos a copiar le damos clic derecho editar pegar le vamos a dar en enter y entramos al juego para ver si se ha solucionado dicho error si en dado caso no te llega a servir de esta manera les traigo otra posible solución que es la tercera en la cual les recomiendo actualizar los drivers de vídeo tu computadora ok para actualizarlo vamos a que inicio en el administrador de dispositivos vamos a colocar este el buscador de windows administrador de dispositivos le damos clic vamos a entrar acá entonces en la opción adaptadores de pantalla vamos a dar clic derecho a los drivers que nos aparezcan allí instalado llamar actualizar software de controlador luego la vamos a dar a buscar automáticamente software de controlador actualizado para ver si nos encuentra alguna actualización disponible si la si está disponible pues la instalamos otra posible solución es reinstalar el juego cs go ok reinstalar el juego ya que puede ser que se haya instalado con algún error entonces lo desinstalamos lo volvemos a instalar si en dado caso no te llega a servir de esa manera les traigo otra posible solución que es la quinta en la cual dentro del juego si te deja iniciar por supuesto en la consola vamos a escribir las palabras que vamos a ver en este tema acá en en la imagen fps piso max barra espaciadora 62 modos acá los están viendo entonces lo colocamos en la consola y veremos para ver si el problema se ha solucionado muchos la sexta posible solución que he visto que muchas personas con el windows 10 les ha dado algún error entonces yo les recomiendo que vayamos a acá inicio en el panel de control en la parte de sistema y seguridad vamos a windows update luego de ello vamos a buscar todas las actualizaciones que se encuentran disponibles en el equipo la instalamos